Esta coreografía se llama Tavillo. Tiene 32 camas y un Tav y 8 camas. Tiene 32 camas. Después de la cuarta pared del count 28 y de la última pared de esa cuarta pared, hacemos este triple aquí empieza el Tav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo revivimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empieza la corregación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y lo revivimos.